¡No hay nada! Nada que se compare con la dulzura de levantar un título en el deporte profesional En este momento levantan los halcones rojos de Veracruz La Copa como número uno, como los mejores, como los campeones En este momento los halcones, los del oficial, son campeones Esta vez le tocó al básquetbol saborear la miel del triunfo Con los halcones rojos de Veracruz Un día antes, el Benito Juárez ya presagiaba su destino Todos, absolutamente todos, querían un boleto para el séptimo y definitivo juego Entre los pioneros de Quintana Roo y los halcones rojos Veracruz ¡Halcones! 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 El 10 de abril del 2014 quedará marcado para siempre en los libros de la historia deportiva de los veracruzanos Nadie dijo que sería fácil Nadie dijo que no tendría drama y suspenso Pero tampoco nadie dijo que no se podía Fue un partido lleno de angustia, de muchos nervios y de mucha adrenalina ¡Buena vibra para los halcones rojos Veracruz! ¡Si usted está en su casa, si está en el auto, detenga su momento! ¡Mande la buena vibra para el Auditorio Benito Juárez! ¡Mande la buena vibra para los halcones rojos! ¡Lanza Brody! ¡Lanza y el sexta! ¡55 puntos para el halcones! ¡52 para ellos! ¡Es hoy halcones! ¡Es esta noche! ¡Lanza el Brody y el sexta! ¡El sexta en los halcones! ¡56 puntos a 52! ¡Viene Soriano! ¡Soriano lanza! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entró en su primer disparo! Soriano volvió a fallar ¡Acá viene Soriano! ¡Ante el abucheo de todos los aficionados en el puerto! ¡Soriano gira la pelota! ¡La bota! ¡Fleche de rodillas! ¡Lanza y no entra! ¡No entra! ¡Los halcones rojos Veracruz lo hicieron! ¡Le ganaron 58 a 54 a los pioneros! ¡Y son campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional! ¡Pero están a 58 a 52! ¡Cuidado! ¡Los halcones! ¡Los halcones lo hacen! ¡Los halcones lo hacen! ¡Se acabó el tiempo! ¡Chempeón! ¡2014! ¡Dice Marco Ramos! ¡Somos campeones! ¡Los halcones rojos Veracruz lo hacen, amigas! ¡Los halcones rojos son campeones de Veracruz de toda México! ¡Ayer quería llorar! ¡Hoy quiero llorar completamente con todos ustedes! ¡Los halcones lo logran! ¡58 puntos a 54! ¡Halcones rojos es campeón! ¡Gracias halcones rojos! ¡Gracias por el básquetbol Veracruzano! ¡Y por permitirnos vivir esta alegría de ser campeones! ¡Jorge Rafael Torres! ¡Ini 2-8-6-0! ¡Pero nunca, la! ¡Perfex, que nos vengan! ¡Ja, ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge Rafael Torres ECU-EU Deportes